bueno gente 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 y como lo prometido es deuda como lo prometido es deuda pues cuela pagar y estoy hoy en el río jimenoa pero por un paraje que se llama los corrales sabaneta y y por aquí el río está más limpio está más sano hay un caballo ojalá que no haya vipas por aquí y miren cómo es y vuela miren o miren hay un río que entra por ahí ojalá y ahorita yo pueda pasar con el celular por ahí esto es virgen miren gente esto es espectacular miren cómo está allá abajo miren el agua vamos a ver porque porque miren 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 una ave una garza bien 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 fría 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 el agua entonces gente eh cuela vamos a hacer un pollo ahí a la parrilla una yuca y pasar la tarde aquí tranquilo caballo déjame mostrarle para arriba cómo 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 se ven vamos a explorar un poco Aquí es que hay una buena hiela, aquí es que hay una buena hiela. Señores, esto es una obra de arte de la naturaleza, miren unas algas, unas vainas, miren eso, miren gente, miren, miren mi mundo como es, miren. Me voy a poner otra ropa para que sigamos explorando para allá arriba, me voy a poner la ropa ya de acuática, que hacía que cuela. Pero no se sientan mal conmigo esto. Bueno, ya me puse el ojo. Bueno, herramienta de caminar acuática, vamos a explorar a ver si el diseño del río me permite caminar por aquí, a explorar. Bueno, gente, 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 miren, vamos a ver como yo puedo entrar por ahí y le doy. Ojalá que no haya una... Oh, ya yo sé, mira, me voy a ir por ahí arriba caminando por las piedras a través de donde llego. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ya estoy dentro, miren. Por aquí, por aquí, luego pasamos a esta, a esta, miren qué chulo. Y nos vamos a ir caminando por ahí, hacia arriba y vamos a llegar hacia aquella playa que está allá. Vamos a ver que tenemos. Este es un sonido relajante. El agua está fría, pero para el agua tenemos un remedio. Tenemos un remedio. Como los rusos. Miren qué chulería, mi gente mía. Es la primera vez que yo estoy en esta parte del mundo. O sea que... Tengo que darle el paso, no conozco el sistema. Mira, ahí está hondo. Vámonos, vamos a manejarnos por esta orilla. Vamos a ver. Aquí adelante, al parecer hay un balneario, ¿no? Te veo una especie de letrero ahí. Chulería. 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 Sí. Aquí hay una especie de banco de arena. Sí. Sí. Aquí hay una especie de banco de arena. Chulería. Por lo que voy a ver. Podemos ver si pasan por aquí. Pero creo que esto se presta. Se presta. Ahí al parecer cocinan también, hacen lo que nosotros vamos a hacer. Sí. Ah. Al parecer aquí arriba hay una... Hay una casa. ¿Qué? Sí. 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 No. 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 bellísimo vamos a ver si puedo cruzar si no me tapa si claro que si puedo wow gente esto es espectacular miren si esto es normal la gente tiene su casa de verano de montaña siempre al lado del río y más al lado de este río esa casa ahí está perfectamente ubicada miren gente ahí adelante seguramente está bien profundo vamos a salir por aquí si miren como le digo que tendrían el río a sus pies increíble ahí ahí tiene que estar profundo seguro sabiendo como yo sé el río le digo que ahí está profundo aunque se ve pero le digo que me puede tapar me puede tapar así wow miren dios mío miren como se ve aquí bueno gente lo siento porque el celular no puede coger esa vista pero increíble 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 Gracias por ver el video. Bueno, retornar ahora entonces, poner la parrilla, hacer el fuego, poner la parrilla, preparar la carne y pasarla bien. Pero increíble, miren. Miren gente, donde hay, parece que hay una crecida aquí bien grande. Y miren una carcasa de una televisión de las viejas, parece que creo que es eso. Miren. Miren donde quedó ahí, incrustada. Y es así. Bueno, es todo. Por ahora, seguimos ahora. Wow, que un grito, miren. Deja de meterme, primo. Array. Cuando termine de dar el botón, ahí terminamos. Vamos a ver. Tú dices que está profundo. Yo no sé, vamos a ver. No, no está tan profundo. Mira la marca ahí. No, pero para allá ya está oscuro. ¿Qué es el grito, tú ves? ¿Zambullete, zambullete? No sé. ¿Qué grado de frío está esa agua? Dime. Eh... Guau, buenísima. Está dura. Lo que es, que tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene como estadía, ¿verdad? Se queda fría, men. Y... ¡Corte! ¿Qué es lo que te pasa? Registration. ¿Qué es lo que te pasa? Registration. No, que están duros hoy. A sacar chiquete y hacer limón. Las paja que él está haciendo. ¿Qué? ¿Tú vives grabando? Sí, y a ti, y tú vives... Te digo lo que tú haces. No, la única vez que he dicho algo y ahora no. Ah, ya. O sea, ahorita tú no grabaste. Yo no estaba ni diciendo nada. Hay que enseñarle al mundo cómo que se hace un fuego. Porque tú no sabes si una gente necesita algún día hacer fuego. Hay que enseñarlo. Primo, busque vaina, leña. Hay que meterle leña a eso. Leña seca. Leña, no, todo está seco, gracias. Parece que no ha llovido. Lo prende de una vez, men. Yo soy psicópatas. ¿Qué tigre lo prende de una vez? Es un maldito fuego una vez que... Es un maldito fuego una vez que... Es un maldito fuego. ¿De verdad? Este tipo era mi piromaníaca antes. Con un teal. Piromaníaca. Ella ya ha dejado esto. Ella lo ha dejado ya. Nosotros lo fuimos de ahí. Prendía fósforo, ¿no? Prendía fósforo y vaina. Y te hacía de que... Y te lo tiraba a los fósforos y vainas raras así. Con fuego, todo con fuego. Y esa gente, sí, son peligrosos. Hasta el día que vio el fuego, el candelio. Vio el diablo, ahí fue. Con limones. Mira, agárrame. Así te gusta, ve. No para. No para. Tengo la mano sucia, Raúl. No puedo. No puedo, no, ponlo ahí. Yo no te vine a parar ahora. Yo no te vine a la pelota. No te vio. Ahora que tú vienes a ver que el bichón es un animal. Ahora que tú sabes que el bichón es un animal. Exactamente. No, eso es palo no. Hay que buscar que sean... Que tenga consistencia, porque eso son los que hacen la brasa. Que tengan fuerza, por la venda. Sí, que tenga consistencia. Por favor, estoy bregando con comida, mi amor. Vemos cómo levantas tú ahí, mi amor. Mira, Raúl, este. Este es bueno, mira. Como una piedra, que un tenis no sirve, mi vida. Este limón está muy duro. ¿Qué pasa? Ya, yo lo busco, no te preocupes. Y, gente, así se hace un fuego. Lección enseñada. Ya, ahí solo hay que dejar que haga la brasa y vigilarlo siempre para que no se expanda. Eso nada más está con limón, ahora hay que lavarlo otra vez. Ya, dale un curso de cocina a la gente si tú quieres. Marinar el pollo primero, hay que lavarlo, ponerlo en limón, que dure por lo menos 15 minutos el limón. Y después vuelve y se lava y se le pone todo su sazón. En lo que ese fuego se enciende, aquí estamos trabajando el pollito. Gracias, chulo. Finito. Muy bien. Miren, miren este elemento. Trabajo de equipo. Aprendiendo. Y la besa funda. Homófono, marido. Lávala bien. Quítate esos tenis para que te pueda meter. Bueno, gente, 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 gente. Ya tenemos la fritanga en acción. Miren esto. No, 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 hay que bajarle el fuego a eso. Ven, sácame la vaina de ahí adentro. Hay que buscar un palo. Mira, para sacarle. Sí, hay que bajarle. Cuidado. Ya. Ya. De este lado. No, es. Gracias. Sí, pero recuerda que la grasa también. No, 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 no. Llévate de mí. Se está cocinando muy rápido. Se tiene que cocinar su cuidado. Sí, 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 sí. Sí, tranquila, 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 tranquila. Eso es baila. Falta el proceso. Se va a meter la bala. No. Sí. Yo me lo como, está bien, no te preocupes. Que eso es ceniza, eso es sano, eso es bueno para la salud. Que no tiene cerveza, güey. No. Se apaga. Mira cómo va esto, güey. Mira. Claro. Claro. Es un pollo entero. Yo no me lo como, no te preocupes. ¿Tú no la vas a comer pechuga? Sí. Es un primo delicado. Yo me como hasta la pata, esa vaina. Yo sé. Fuímonos. Miren esa piedra, señores. Esa piedra es de color morado. Ahora la veo. Color morado. Nítido. Así va quedando gente, mira, mira qué cosa. Oye, ni que en toque fray chicken, oíste. Esa es la chef, la chef. ¿Cuánto tú estás pagando, Rajabaca? Bueno, lo que va de viaje, yo llevo atado. Siete mil dólares. Barato, barato me los hallos. Para estar como tú estás, con esa botella en la manita, ¿no? Sí. Sí. ¿Y conmigo aquí? ¿Con el primo? Primo, dígale algo al mundo. Bueno, el mundo. Quiero una novia. Díganle que yo estoy soltero, que estamos aquí en Jarabacoa. Con la gente rusa, y la gente de Yajaira. Y la fritanga. Y a mi cabra. Güey, pero gente que no me traten mal, amigo, oíste. Ya. Son moras. Son moras. ¿Moras? Sí, son... Son perlas negras. Son moras. Sí. Miren, primo, demuestre lo que son moras. Cómese tres. Sí, ajá, y ajá. Como agua fría. Cómete dos y demuéstrale que eso no es lo que ellos dicen. Eso es moras. Oye, con una de esas tintosita tú. Una bolita. No te la comas, de verdad. No te la comas. Será yo un comiente. Sí. Ajá. No te la comas.